Tremendo. Primera y segunda parte, mirá. Obvio, para qué lo borras. Y bueno, porque es mi Jota. Yo le llamo Juliana. No, no sos tan importante. Sí, soy importante. Pásenla, te joder, parece. No, vos te joder, parece. Qué distinto. No, no lo joder nada. Yo estoy re contenta de que estés acá en la casa. No, no creo. Sí, estoy re contenta. Esa Jota la hizo Joel, pero la borraron una noche. Te pedí un montón, Catalina. Me está re faltando el respeto. Igual te lo hizo Joel con Emma. Yo te pedí un montón y toda la gente lo sabe. Pero no, yo no entré porque me pedí. Te pedí con mi cariño. Entré porque la gente me gustó. que estés en la casa, ¿entendés? Y me estás de contra jorreando, p***. Sí, sí, sí. La gente de todos. Obvio que la gente de todos. Obvio. ¿Tanto miedo tenés? Yo, justamente yo no. Las cagadas que tenés que hacer, alianzas con el chino porque tenés cagazo de que entré en placa. Sí, sí, sí. ¿Cómo se nota que no le decís carajo de juego, cariño? Sí, sí, como si se iba a manejar a la casa, boluda. A la casa es de todos. Si te jode tanto, andate a tu casa, ¿entendés? Porque la división de comida que hicieron es una c***ada, por acá todos nos llevamos bien, boluda. Porque me compré dos paquetes de cigarrillos y me van a sacar toda la comida. No, no, no. Y mis compañeros, los balones, que tanto los bardean, me están diciendo, Juli, ¿querés huevo? Juli, no te cagés de hambre. No me voy a cagar de hambre. Nadie quiere que se cague de hambre. Nadie, sí, sí, lo va a hacer el rincito. Yo a veces compré dos paquetes de puchos y nadie le dijo nada. La p*** se compra dos paquetes de puchos y me rompen las pelotas. ¿A quién te dijo algo? No, vos no, porque te comés los mocos, gila. No, no me compré dos paquetes de puchos, Catalina. No me prendan tu juego. Al final te rías diciendo igual que la p*** de Agostina, boluda. No, al final, ¿sabés qué? Es igual, sos igual. Yo te esperé un montón, boluda. Esperé un montón, la p*** de hermana. Te esperé un montón, Catalina. Toda la ropa que me regalaste me estés de la mierda en el ojo. Es una falta de m***, boluda. Es una falta de m***. Entraste a la casa diciendo caracoles y fayuta y sabés qué, la caracoles y las fayutas son dos. Te pensás que todo el mundo tiene que estar a lo tuyo y que todo gira alrededor de tu entorno, boluda. Oye, loca, somos 14 personas, no solo una. Somos 14, loco. Mira, la de Agostina no me vas a hacer. No, no, Agostina, Agostina no me vas a hacer. Agostina es muy parecida a vos. Sí, gracias a Dios, sí. Sí, 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 me dice, gracias a Dios, sí. Y lo mismo, todo el tiempo lo mismo que te dijo vos. Todo el tiempo, pertención. Y sabés qué, pero te molesta quién soy, nena. Desmolesta, loco. Porque sabés que soy fuerte y soy joven. Con tal de que me quiera en cuarta bomba, la voy a bajar toda. Sí, nena, no, 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 no.